Con la intención de vincular las investigaciones poblacionales con las estrategias de desarrollo, sesionó el segundo taller provincial de estudios sociodemográficos en la Universidad José Martí de Santispíritus. Este encuentro, liderado por la Máster Elizabeth Martín Rey, se complementa con las políticas de la nación discutidas hace pocas horas en el Parlamento Cubano. El Parlamento Cubano hace apenas dos días se proyectó en función de esclarecer al pueblo de que el tema de la dinámica demográfica es una prioridad del país y esa prioridad que viene siendo atendida por los observatorios demográficos de las provincias, también nosotros la compartiremos aquí, que muchos somos miembros de ese observatorio demográfico y estaremos debatiendo sobre esas luces que alarman sobre las dinámicas demográficas que caracterizan el territorio espirituano, como la baja fecundidad, los elevados índices de mortalidad que han incrementado en los últimos años, el tema migratorio que tan complejo y polémico resulta, entre otras temáticas que hoy hacen que la población espirituana cada día decrezca mucho más. En estrecha colaboración con carreras como estudios socioculturales, el evento también trató sobre alternativas energéticas al interior de las comunidades aisladas, la educación demográfica y otros aspectos de interés, como expresó la especialista en gestión estratégica de estudios territoriales el Grupo Provincial de Desarrollo Bárbara Geno Díaz. Desde la visión de gobierno creo que el taller ha cumplido su objetivo porque ha aportado un grupo de investigaciones y de herramientas que van a formar parte de las estrategias de desarrollo tanto en los municipios como en la provincia y que a su vez estas estrategias de desarrollo con todos esos elementos le sirven al gobierno para la toma de decisiones de manera cotidiana en función de transformar las problemáticas que existen en los territorios pero también en función de lograr un desarrollo sostenible de ese propio territorio y que contando con toda la información relacionada con la demografía, con la política, la implementación de la política de atención demográfica a ellos va a saber con qué potencial humano, que al final es el fundamental para transformar la situación del territorio, se cuenta en función de esta misma actividad. Sesiones Satispiritu II Taller Provincial de Estudios Sociodemográficos